En el Colegio José Martí, Institución Educativa Distrital, ubicado en la localidad de Rafael Uribe, Zona 18, se viene desarrollando un proyecto educativo institucional relacionado con el fortalecimiento de las capacidades cognitivas, comunicativas y de convivencia democrática. El proyecto se viene implementando a partir del año 1994, con el fin de desarrollar en los estudiantes el fortalecimiento de la capacidad para resolver problemas y argumentar a partir de la comprensión e interpretación de textos y situaciones de la vida cotidiana, y en general, de las situaciones relacionadas con el aprendizaje de nuevos contenidos que requieren cierto esfuerzo intelectual, obedeciendo así a las exigencias del mundo actual. Con este propósito, se organiza un currículo académico dirigido a orientar la formación académica en tres campos de formación, Mundo para la Vida Social, Producción Simbólica y Humanística, Ciencia y Tecnología, a partir de los cuales, se fundamenta la acción académico-pedagógica, iniciando en la educación básica primaria, secundaria y media, con el objetivo de permitir a los estudiantes que cursan el grado noveno, seleccionar una línea de formación altamente especializada, que permita una mayor posibilidad de desempeño laboral y de inclusión social, de acuerdo con los presupuestos de la modernidad. A través de estos campos de formación, se ofertan cinco énfasis, electricista e instalador, mantenimiento de software, mundo para la vida social, medios alternativos de comunicación y diseño y serigrafía, desde los cuales el estudiante realiza su capacitación, iniciando en el grado noveno hasta el grado once. Sin embargo, y de manera particular, en el énfasis de diseño y serigrafía en articulación con el SENA, en los grados novenos, décimos y onces del ciclo cinco de educación básica y media, es evidente el precario acercamiento de los estudiantes hacia las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Esta situación se presenta debido a una ausencia de capacitación de los maestros, y en gran medida, a un creciente nivel de desactualización de la planta docente, en cuanto a la apropiación, aplicación, manejo y desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, y las herramientas virtuales de aprendizaje, incluyendo las redes sociales. A consecuencia de ello, los estudiantes generan hábitos de estudio anacrónicos y, por demás, pésimos. Su desconocimiento acerca del uso adecuado de las TICs redunda en el detrimento de las transformaciones y expectativas académicas y sociales generadas a partir del PEI. El proyecto se ubica dentro del ámbito institucional, por cuanto se pretende crear una comunidad de práctica, utilizando redes sociales y herramientas web 2.0, para el adiestramiento, capacitación y motivación hacia el uso adecuado de las TICs por parte de los docentes de la institución. Fortalecer la capacidad de investigación de los docentes, promoviendo el uso adecuado de herramientas web 2.0 y el desarrollo de investigaciones institucionales, mediante la creación de un portal web y una red de trabajo colaborativo docente. La propuesta está dirigida a docentes que laboren en el ciclo 5 de educación media técnica, jornada mañana y tarde, seleccionando para la intervención una muestra representativa de 30 docentes correspondiente al 25% del total de la planta. El conocimiento de la situación evidenciada nos permite incentivar, capacitar y crear un sitio web como solución, que ofrezca la posibilidad no sólo de aprender, sino de publicar nuestras experiencias, los logros que tenemos a nivel de aula y fuera de ella. El portal como solución supone la motivación para el mejoramiento de las prácticas educativas actuales. De otra parte, consideramos que la construcción de comunidad hace posible la reconstrucción del conocimiento. Su revaluación y transformación es el pilar fundamental de la unidad, generando espacios discursivos y prácticos de debate en torno al deber ser de la labor docente, versus realidad real de la labor docente. Su revaluación y transformación es el pilar fundamental de la unidad, y transformación es el pilar fundamental de la unidad, y transformación es el pilar fundamental de la unidad, y transformación es el pilar fundamental de la unidad, y transformación es el pilar fundamental de la unidad, y transformación es el pilar fundamental de la unidad, y transformación es el pilar fundamental de la unidad, Gracias por ver el video.